Las funciones de aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre son el magno evento. En esta ocasión, Niebla Roja y Gran Guerrero se jugarán la máscara y demostrarán que tienen los suficientes arrestos para hacer la lucha estelar del 84 aniversario. Fíjate que le doy gracias a Dios, Julio, por darme esta oportunidad y por haberme salido a los guerreros o que me hayan corrido porque sin ello no estaría presente aquí con todos ustedes. Como lo comentas, sí fue muy duro salir de los guerreros, la verdad yo me sentí muy a gusto, sentía que le aportaba bastante al grupo, pero pues así son las cosas, no todo es eterno, todo se tiene que acabar tarde o temprano y pues mira las consecuencias. Mira, Niebla Roja, me has demostrado por qué estabas en los integrantes de los guerreros laguneros, sé que eres un buen luchador, tienes muy buena escuela, reconozco que eres un rival difícil a vencer, pero como siempre he dicho, para un buen luchador siempre hay otro mejor luchador y en tu caso soy yo. Esa máscara le pertenece a los guerreros laguneros y hoy tomo el estandarte para quitarte la máscara, tomarla y ponerla en una vetrina para todo aquel luchador que se atreva a meterse con los guerreros laguneros, eso, eso es lo que les va a pasar, los vamos a dejar sin máscara. Como yo no voy a entrar en tines y diretes de que te voy a quitar la máscara que va a ser mía, yo no yo, me voy a preparar 100%, voy a dejar todo ese día, lo máximo, como nunca van a ver a Niebla Roja, vamos a tratar de salir con la victoria, claro que la lucha es de dos y también reconozco a mi rival, que es un rival muy fuerte, lo he sentido en estas últimas veces, pero no invencible, como te digo. Me hubiera gustado que empezó todo el pleito, que fue su hermano, se formara primero, pero pues vamos a ver, después de este resultado, espero, confío en salir con la victoria, me gustaría que siguiera último guerrero, que siguiera euforia, para simplemente demostrarles que yo tengo para los tres. Las palabras se las lleva el viento, lamentablemente nos saben que uno viene picando piedras desde hace mucho y sabemos de nuestras capacidades, se da esta oportunidad de enfrentarnos en el máximo aumento que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre, que es su aniversario. De mi parte me siento muy contento porque sé que estoy para esos grandes eventos, para esos grandes retos, se me dio la oportunidad de enfrentarme con niebla roca, máscara contra máscara, era algo que ya se veía venir. De mi parte yo estaba seguro en demostrarle quién es Gran Guerrero, por qué tengo el lugar que tengo, y mi hermano me abrió las puertas, dijo, ok, tú te quieres enfrentar, quieres demostrar, quieres subir escalones, ahí está, demuéstrame a mí, demuéstrale a la gente que no eres un luchador hecho a favor, todo lo contrario, enséñale que tienes mi escuela, tienes la escuela de los guerreros laguneros y aquí estoy.